Situación típica. ¿A qué hora se entrena, por ejemplo? ¿Y a qué hora llegan? ¿A cuánto te vestís de cada uno? ¿Cada uno tiene su locker? ¿Cómo es el vestuario de locker? Cada uno tiene su locker, pero bueno, están pegados. Entrenamos normalmente a las 10 de la mañana. Llego 9.20, 9.30 para vendarnos y demás. Sí, te sentás al lado de quién te... Entre Duncan y Renesterovich. ¿Tenés tu ropita acomodada? La ropita acomodada, toda lista. Te pones pantalón, camiseta, vas a tapearte, volvés, medias zapatillas y a la cancha. A tape, venda. Ah, ¿te vendan ellos? Sí, con cinta. ¿Un tipo especial para eso? Dos, porque somos 12. Uno en cada pie, aparte de uno en el que se hace. ¿Y el vestuario adentro qué tenés? ¿De hidromasaje, sauna, tenés todo? Sí, sí, hay de todo. Hay una pileta caliente, una pileta fría, un sauna húmedo y uno seco. No sé, uno finlandés y uno turco, creo que le dicen. Después en el vestuario sí tenemos una pantalla gigante con sistema de audio. ¿No se empaña? ¿Cómo? ¿No se empaña, Manu, la pantalla? No, no, no. Es buena pregunta, porque no aclaré. Hay una división. No es que está todo junto. ¿Vos escuchás todo lo que tiene el vestuario de San Antonio? Finlandés, turco, sauna, pantalla, ducha fría, ducha caliente. A vos te llamas la atención porque no sos profesional. ¿No estás chingé? No mirás mi cara. No mirás, no estás... Mirá, no me ver. ¿Estás impresionado? Inmutable. Yo te voy a dar un detalle para que vos entiendas el nivel de lo que estamos hablando. Ferrocarril o de este, 81. ¿81? 81. Se empaña todo con el vapor. ¿Tenía lucha? ¿El turco? Teníamos agua caliente, cuidado, que no era joda. El problema cuál es, el piso, el cerámico humedecido es un jabón. Vos venís cargado, yo llevaba los discos, te lo llevaba todo. ¿Cómo los discos? Pero si era un vestuario de fútbol. No, porque yo llevaba todo, porque yo musicalizaba como... Pero pará, ¿cómo musicalizabas? O sea, ¿qué tienen en un superequipo? ¿Un MP3? ¿Un disco, un compa? No, yo lo almo, pero la VGH es combinado. Que me cagó mucho la madera, la humedad del baño, la madera. Se me reviró todo, pero no me dió, no importa, yo llevo mis discos. Y patinarse en ese cerámico es un jabón, viste, te das el espinazo contra el piso. Teníamos alfombra de las artistas que tiene como unos pirinchitos, como unos pirinchitos. Como el césped artificial. Personal, personal, con su nombre, con fibra le poníamos. Para no contagiarnos en micosis. ¿Para no qué? Para no contagiarnos en micosis. ¿Te vendaban? Sí. ¿Tenían un especialista? ¿Cómo sabían que...? No, 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 lo hacía el muchacho, el muchacho que atendía el buffet. Después iba a ver y lo hacía. ¿Ello, viste, ellos? Lo hacía con la cinta, viste el film que usás para envolver, que lo que les olaba es la lechuga, digamos. El film te hacía la lechuga. Yo cuando llegué a Ferro, yo no podía hacer lo demás, no ir al supermercado. Yo no podía ir al supermercado. ¿No pedís? ¿De los autógrafos? No, porque había dejado un muerto una deuda. Con la cuatro clausurando el lateral.